Continuamos con más información, el grupo TEA Padres Pehuajó sigue trabajando junto a distintas instituciones para sembrar conciencia sobre las personas con TEA y las necesidades que tienen dentro de la sociedad en este caso con alumnas de las carreras del Instituto 13 están organizando una nueva charla y vamos a hablar como siempre con una de las integrantes de TEA, está en línea Florencia Díaz Florencia, buen día, muchísimas gracias por atendernos Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Florencia, bueno, trabajando como siempre desde TEA, como decíamos en la introducción para sembrar conciencia en la sociedad, contanos cómo surge esta nueva charla Sí, es así, tuvimos un llamado de la profesional Teresa Trejo se comunicó con otra integrante del grupo para proponernos esta charla ya antes de la pandemia habíamos ido al Instituto a dar una charla pero bueno, ahora en esta oportunidad se hace de forma más masiva se convoca también a la tecnicatura en acompañamiento terapéutico es por eso que se hace en otro lugar, para que pueda ir más gente y demás Bien, ¿cuándo y dónde se va a estar dictando la charla? Sí, se va a estar dictando en el salón de actos de la escuela normal el día primero de junio, ahora el miércoles, a las 13.30 horas Bien, ¿qué significa para ustedes, para quienes impulsaron el grupo TEA Padres Pehuajó que las instituciones los consideren para este tipo de actividades? Es nada, es como culminar el trabajo, digamos, y impulsarnos a seguir porque que nos escuchen y que cada cual escuche nuestra experiencia porque como siempre decimos, la experiencia es tan individual todos tenemos una experiencia distinta porque nuestros hijos son todos distintos entonces poder sumar y aportar desde nuestro simple lugar de mamá o de papá de una persona con autismo es súper gratificante Bien, Flora Eso que nosotros, perdón Andrea, justo hablábamos de es distinta la charla que por ahí podemos dar nosotros que es más a nivel personal, de experiencias de cada uno que es la que puede dar un profesional Una cosa es lo que se dice en los libros y otra cosa es lo que ustedes tienen y esto de contar el día a día Sí, tal cual, es la experiencia de cada uno creo que es súper enriquecedora tanto para estudiantes o para otra familia que pueda estar empezando con esto recién creo que va a ser una linda propuesta Bien, decías, es más masivo, está abierto a la comunidad en general es solo para la gente del instituto Creo, mira, quiero confirmártelo después pero creo que sí que es abierta a la comunidad Creo que no es necesario ser parte del instituto o estudiante afín, digamos, de alguna carrera sino el que quiere sumarse será bienvenido Bien, bueno, iba a preguntarte justamente porque desde hace un tiempo hay un movimiento importante y un interés de gran parte de la comunidad a través de las instituciones para conocer un poco más sobre este tema digo, han tenido más convocatorias siguen trabajando en otros aspectos de la información Sí, hemos tenido otra convocatoria de un jardín de un jardín de infantes que a mi modo personal yo con la experiencia que tuve con mi hijo para mí es fundamental que nos convoquen de los jardines infantes que en la edad temprana, digamos, se puede trabajar un montón de aspectos y puede mejorar la calidad de vida de esa persona para mí, ahí, hay que apuntar ahí directamente si nos han convocado y también, bueno, se han sumado más familias al grupo digamos, ha crecido el grupo TEA Bien, bueno, eso también es importante que se unan aquellos que están pasando por la misma experiencia como siempre decimos para cumplir con el objetivo de la creación del grupo que es acompañarse entre ustedes Sí, el objetivo es así brindar todo el apoyo que digamos, esa familia nueva que está transitando este camino lo necesita brindar apoyo, brindar herramientas por ahí hay mamás que ya tienen más experiencia por decirlo así entonces, te pueden decir esto es así, esto es así acá, anda allá, anda acá y evitarte por ahí idas y vueltas innecesarias Flor, desde el inicio de la creación del grupo TEA han notado cambios a nivel social más allá de este interés a través de las instituciones ¿hay cambios en la sociedad? ¿se va logrando de a poco ese objetivo de que la gente considere y contemple las necesidades de una persona con autismo? Sí, yo creo que sí acá en Tehuajó, sí después de tanto trabajo el grupo TEA hace 5 años que está funcionando aproximadamente no sé si me quedo corta me parece que un poquito más y yo en la diaria que ando con estoy con mi nene permanentemente y si tenemos que ir a hacer un trámite vamos juntos y al supermercado y vamos juntos lo noto el cambio es siempre hay alguna mirada que está de más pero bueno son las minorías hoy por hoy y eso es lo importante ¿no? empezar a sembrar esa conciencia tener aquellos comercios que adhieren al tema del uso del sonido de las luces de la cantidad de gente que puede ingresar en determinados horarios sé que hay algunos comercios que tienen implementado esto de que en determinados horarios se tienen unas precauciones especiales para que los chicos con autismo puedan concurrir sí en los supermercados por ejemplo sí 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 y se cumple porque el otro día fuimos y la verdad un ambiente muy tranquilo sí bien flor bueno vamos a recordar el horario y el lugar de la charla muy bien en el lugar de la charla es en el salón en el salón de actos de la escuela normal el día primero de junio a las 13.30 horas bien muchísimas gracias por la información y gracias por lo mucho que nos enseñan desde desde la diaria como decís vos para aprender un poco a cómo convivir con las personas con autismo muchas gracias a ustedes por estar siempre y por compartir siempre que tenemos alguna jornada ayudarnos a difundir muchas gracias a disposición que tengas buen día muchas gracias igualmente hasta luego hasta luego Florencia Díaz una de las integrantes del grupo TEA Padres Pehuajo convocados en este caso por el instituto de formación docente número 13 algunas carreras de educación especial estarán brindando esta charla abierta son mamás que tienen hijos con autismo y que cuentan su experiencia para que cada uno interprete entienda y colabore en la convivencia con personas con autismo